Esta morra nos saca el dedo de la nariz ¿Cuántos años cumples? 16 ¿Estás grabando? Sin moda Kenia voltea Kenia Nunca quiere hacer nada Ella no es fotogénica Camina, camina, camina hacia donde vamos Camina hacia donde vamos Hay un morete en la cabeza Oye, ¿sabes que me han llevado al doctor a revisar la cabeza? Por pirata Pero me salió una venita Al revés Es una venita Haces una bola Me van a llevar a ver Me van a llevar a la cabeza en la cabeza Y yo soy acto Ya no te metas nada Pase, asustado Gracias Nosotros somos alumbrados Tengo sed, pero tuve una de una spray, tuve una escuerta O una salena pa' si O sea, no hubiera quedado Guami se me pegue a pegar ¿Te traigo la bolsa? Kenia, ¿te bañaste? No ¿Tú duelen? Yo sí En la noche ¿Te bañé, mamá? ¿Te bañaste, Anaí? Sí Bueno, está a las 150 ¿Ella se tuvo que bañar en tu cumpleaños? Sí Hoy toca Sí, güey, estoy fallando Güey, yo no salgo Ya salí No salgo No salgo